Todo es lindo porque está el señor Flavio Mendoza, que es el director artístico más importante del Music Hall, que te va a tomar una pequeña prueba. No, por favor, el otro día te crece, Flavio. Hola. Es el último filtro, ¿no? Es para que saluda a todos. Este es el último filtro. Hola, reina. ¿Cómo estás, bonita? Sí, pero si vos, vos tenés que dar el visto. ¿Estás bien para bailar? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? A ver. Hola, Alma. No, para bailar, no, no me expongan, por favor, que estoy para atrás. Claro, también vos me hacés el... Bueno, no, 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 no. Vos sos una mujer sexy. A ver, ya, 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 ya. Me encanta, me encanta. Vos sos una mujer sexy. A ver. Entonces, a ver. Sí, pero no se refleja en mi baile lo sexy. No, no, bueno, pero... Para, 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 para. A ver. Vamos a hacerlo, señor director, por favor. A ver, ¿qué música querés? Sencillo, sencillo, sencillo. Hay algo más sexy. Algo sexy. A ver, si pongas la piernita acá, 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 muy bien. Pelo, pelo. Mucho pelo. Claro, mucho pelo. Mucho pelo. Porque, a veces, cuando uno no sabe bailar, tiene que meter esas partes. Mucho pelo, mucho pelo. Todo es un mujer oro. Claro, pelo. Ay, mirá, qué buena música. Dale. Para, si me quiebro, tengo de arreté, ¿no? Sí, 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 tranquila. A ver, sexy, vos sexy. Sexy, arriba. Sexy, arriba. A ver, sexy, a ver. Pierna. Mano, mano, mano. Muy bien. Mano. Paso para acá. De acá me siento. Black velvet. Muy bien. Pelo, mucho pelo. Pelo, 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 pelo. Enloquecelo con los pelos para que no sepan que no sabes bailar. Ahí está. No, Romina, muy... No, no, muy tronca, chicos. Tengo que... No aplaudan, no me mientan, tipo, soy muy tronca. Todavía estoy practicando. Yo, como jurado, te recomiendo que practiques, porque yo tengo una bolsa de... Yo, mira, en los ensayos lo dejo todo, pero bueno, también... Ya, vas a aprender. Vas a aprender. A la escuela, al estudio, al estudio. Me encanta. Pasa. 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 Pasa.